Y creo que esa por ahí dinámica que el equipo nos tiene acostumbrados y esa chispa que el equipo nos tiene acostumbrados, bueno hoy nos soltamos un poco más en el segundo tiempo, pero nos costó el partido porque venimos con un trajín importante. Con respecto a lo de Germán, creo que hay que hacerle los estudios, una lesión tiene, no sé de qué grado. Continuamos con Panvera, Radio ADN. Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo para Radio ADN. Lo escuchábamos hace un rato a José Pedro, fue en salida, donde hacía la autoprítica y decía que le había faltado intensidad al equipo hoy. ¿A qué le atribuye usted esta falta de intensidad? Quizás el partido de la Sudamericana todavía dando vuelta de la eliminación. ¿Por dónde cree usted que va esta falta de intensidad en el duelo de hoy? Gracias. Bueno, coincido lo que le decía recién a tu compañero, coincido, nos faltó chispa, en el segundo tiempo nos soltamos un poquito más, y lógicamente yo creo que la seguidilla de partidos se hace sentir y bueno, y también nos quedamos con poco recambio para también poder dosificar un poco más el esfuerzo en los partidos. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes. Ariel, recién Gustavo Quintero se hizo bastante hincapié en el arbitraje, en el VAR sobre todo, que no revisaron un par de jugadas, un par de poros, que a su juicio eran penales a favor de Colo-Colo, y también a través de las redes sociales, el presidente de la Católica, Juan Taile, y también el Twitter de la institución, puso un par de imágenes también alusivas a una infracción en contra de Diego Valencia que pudo haber sido cobrado como penal. ¿Hay alguna crítica hacia el arbitraje el día de hoy, hacia el VAR sobre todo, que es el encargado de revisar este tipo de jugadas? Mirá, yo creo que fue un arbitraje que si tuvo errores fue parejo para los dos equipos. Está claro que coincido con el presidente, hay un claro penal a Valencia, y por ahí la jugada de Catuto, no sé, la tengo que ver de vuelta a ver si también puede ser penal. Pero, en todo caso, es un penal para cada lado. Los referees son seres humanos, el VAR está pensado para enmendar esos errores. Entonces, yo la única crítica que hago es que para mí el árbitro, cuando tiene una duda, o si de arriba, que generalmente se ven mejor los partidos que de abajo, lo llaman, tiene que ir a ver. No sé si este es el caso de las jugadas de hoy, pero yo digo, no quiero hablar del arbitraje puntualmente, ni de hoy, ni de los anteriores, ni de los anteriores, ni de los anteriores, ¿no? Ya una vez solamente hablé y dije que nos habían cobrado cinco penales seguidos en tres fechas. Entonces, ya está. Con la cuota del año ya está. Ya lo que dije en su momento, ya lo dije. Ahora, yo preferiría más que focalizarme en los errores puntuales que cometen los árbitros, que como nosotros podemos equivocarnos también en el planteamiento de un partido, como nos podemos equivocar en los cambios, me gustaría que se discuta el implemento que se utiliza, o el instrumento, mejor dicho, que se utiliza, que es el VAR, y que se discuta su implementación. En todo caso, en eso, sí habría que seguir ajustando, porque evidentemente, y sobre todo en Sudamérica, en los torneos locales y en los torneos internacionales, aún así, el VAR no ha logrado impartir la justicia que se pretende con su creación. Entonces, en todo caso, habría que preguntarse por qué nos cuesta tanto, en estas latitudes, poder zanjar las dificultades que se pueden presentar a través del arbitraje en un partido. Claramente, en Europa, bueno, hay también una discusión con las manos, y claramente, sí, esa discusión también se tiene que dar en el alto nivel, ¿no?, en la FIFA. Es decir, a ver qué manos son penales, qué otras manos no, y demás, ¿no? Porque ahí hay una confusión que sí también ocurre en Europa y sí ha habido muchos reclamos acerca de las manos. Entonces, dicho esto, insisto, el espíritu con el cual se creó el VAR es para impartir justicia. Lo que tenemos que tratar de evitar que sea la Fiscalía de la Injusticia, ¿no? La escribanía de la injusticia, mejor dicho. Gracias, Ariel. No, por nada. Continuamos con Marco Escobar, directo de Esport. Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Bien, gracias. Ariel, dentro de la ecuación de la planificación de este año, y teniendo en cuenta lo que vino pasando, con Copa Libertadores, con Copa Sudamericanas, más Campeonato Nacional, está todo el trajín. Pero además también estuvieron parados mucho tiempo por la pandemia. Dentro de la ecuación de la preparación, ¿cómo está esta recta final, teniendo en cuenta que pareciera que el físico ya a esta altura empieza a tener algunas complicaciones para el rendimiento? Bueno, no hay que olvidarse también que nosotros transferimos a Kusev y a Pinares, ¿no? O sea que dentro de ese contexto, de un año muy difícil, de un año muy difícil económicamente para los clubes, de un año muy difícil deportivo para todos los clubes, nosotros tuvimos las lesiones que en el promedio que se especulaba las ligas que empezaron antes se iba a aumentar el porcentaje de las mismas, tuvimos ventas que eran necesarias para el club, y tuvimos lesiones, y también tuvimos el caso de Fernando, que si Dios quiere el miércoles va a poder jugar, de COVID. Entonces, es un año difícil para todos, nosotros dentro de ese contexto, después de muchos años hemos logrado llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con muchísimo esfuerzo, y valoro el esfuerzo que han hecho los futbolistas, bifurcándonos media parte de nuestro cerebro puesto en la Copa y media parte de nuestro cerebro en el campeonato, aún así pudimos sostener la punta del campeonato, tenemos partidos pendientes, y creo que dentro de ese contexto también es histórico que acá en Sudamérica estemos jugando a esta altura del año. Entonces creo que la fatiga física y mental de un año sin precedentes hace que sea difícil para todos, no solamente para Católica, sino para todos los equipos. Dentro de ese contexto me refiero al mío de esa manera, nosotros nos fuimos acotando en el plantel, y bueno, tenemos un grupo de juveniles que desde el mes de agosto está entrenando con nosotros, está creciendo mucho, y algunos de ellos seguramente nos van a poder ayudar, pero tampoco podemos pretender que chicos que están todavía en su última etapa de formación resuelvan el problema del equipo. Entonces, yo creo que ahora, a medida que vayamos focalizando en un solo torneo, es probable que el equipo, a pesar de que vamos a jugar muchos partidos por el campeonato, pero ya sin viajes, y focalizados en un solo torneo, yo creo que el equipo va a empezar a recuperar esa chispa que el equipo nos tenía acostumbrados, y por el cual nos llegó a estar a los lugares que hemos llegado, como te decía, cuarto de final de Copa, después de muchos años, y también pelear el campeonato como lo estamos peleando, y que queda todavía muchísimas fechas. En el caso nuestro todavía quedan 13 partidos, son 39 puntos por jugar, así que todavía hay mucha tela para cortar, así que estos momentos que por ahí el equipo se los puede notar con menos electricidad, a los que nos tiene acostumbrados, son normales por todo lo descrito, por todo lo que he dicho. Gracias, Ariel.